California combate este lunes una decena de fuegos forestales que han obligado a evacuar a unas 200.000 personas y a realizar apagones programados que afectan a cerca de un millón de clientes. Los focos de preocupación son varios y se encuentran a lo largo de todo el estado, aunque los que más atención suscitan se encuentran en la región vinícola del norte y un barrio exclusivo de Los Ángeles. En total unas 10.000 personas fueron obligadas a salir de sus lujosas viviendas ubicadas alrededor del Museo y Centro Getty situado en una de las colinas de Los Ángeles. Personalidades como Lebron James, jugador estrella del equipo de la NBA, Los Ángeles Lakers tuvieron que dejar sus mansiones en mitad de la noche a merced de un fuego que en menos de dos horas ya había quemado más de 500 acres, unas 202 hectáreas y destruido al menos 10 viviendas. Las llamas que comenzaron cerca de la autopista 405 se propagaron hacia el oeste por las colinas y los pronósticos para esta zona advierten de que las ráfagas de viento pueden alcanzar hasta 45 millas por hora, unos 72 kilómetros. Hasta el momento la única víctima es un bombero que está en condición crítica después de resultar herido cuando combatía las llamas en el norte del estado.